Representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reunieron con el CENTA y ONG para buscar un mecanismo de control y mejoramiento de los recursos hídricos en el norte del departamento. Lo que pretendemos es tener un objetivo tan claro que es poder hacer una gestión responsable del recurso hídrico. Sabemos que nosotros, estos 10 municipios que pertenecen a la cuenca del Torola, estamos dentro del corredor seco y es necesario que empecemos a tomar acciones desde ya. Sabemos también que muchas acciones desde esta, cada uno de los territorios, los municipios están haciendo diferentes acciones. Urgan para que la población obtenga el vital líquido para el consumo humano y sus quehaceres laborales. Consideramos que es un tema interesante que nos compete a todos, ¿verdad? Identificar la problemática y buscar alternativas de solución. Y como encargado de la región de CENTA, pues lo consideramos a bien asistir y hacer los aportes que se necesitan o que estén, digamos, en la capacidad para que sean retomados como mesa. La gestión responsable del recurso necesita acciones de actores locales para alimentar el proyecto. Hoy hemos iniciado por poder identificar quiénes son los que deberíamos de estar formando parte de esta mesa de actores para la gobernanza del recurso hídrico. Y tiene seguimiento, ya establecimos una fecha, realmente de ese seguimiento ya trabajamos cuatro ejes y que son los ejes que se han trabajado en el Plan Nacional del Recurso Hídrico de El Salvador. Para mí, las cosas, bueno, por lo que estoy en el medio ambiente, porque está, lógicamente, ahorita, porque ustedes dan la atención, porque desde el tiempo estaba más adecuada ahora, ahora no, porque muchos, muchos estamos haciendo los palos. Habrá otra reunión con representantes de los 10 municipios mencionados el próximo 21 de julio para dar seguimiento al tema. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.